En este video se hablará sobre los temas de la corrupción y cómo estos afectan la gentrificación, las oportunidades laborales y el transporte público. Estamos acá en la Candelaria, uno de los sitios más emblemáticos de la zona y detrás está el Palacio de Justicia. Hola, buenos días, mi nombre es Elena Rizzo y les voy a hablar sobre la corrupción, cómo afecta al transporte. El transporte se ha afectado, puesto que no tiene los volúmenes mejor del gobierno, se ha afectado su infraestructura, ya que hay mucha demanda y poca eficiencia, a eso se le suma la falta de cultura ciudadana. El día a día evidenciamos los colgados en el transporte público, aunque el gobierno implementa diferentes mecanismos de seguridad, pues no ha sido eficiente. La corrupción en el ámbito laboral la podemos ver en los recién ingresados cuando van a buscar su primer empleo, ya que normalmente las personas, las grandes empresas o las instituciones lo que buscan es un aliado, un compañero para que un cargo dentro de su núcleo laboral para poder trabajar de forma continua y eficiente, sin ninguna interrupción o algún impedimento de distintas ideas. Esto en el ámbito laboral, en los ingresados, lo que produce es que haya más porcentaje en los desempleados. La gentrificación es un fenómeno de desplazamiento que afecta a muchos colombianos, ya que genera pobreza. Es cuando el Estado busca invertir en un barrio de escasos recursos y lo convierte en un barrio de alto estrato. Entonces empiezan a desarrollar problemáticas como la estratificación, generando así altos costos en la calidad de vida de las personas, aumentando así los índices de pobreza y desigualdad. A esto se evidencia en el principio un grave abandono estatal.